Lula es un gobernante serio, lo ha demostrado a través del tiempo, puede haber una posible mediación, es un líder de la izquierda democrática, hay que reconocerlo de esa manera y se abre una ventana de oportunidades, el aislamiento de nuestro país, las sanciones y la conflictividad política no dejaron nada bueno ni para Venezuela ni para Brasil. Valencia también criticó el llamado Grupo de Lima. Y creemos que esos planes que en su momento desarrolló el llamado Grupo de Lima no surtió ningún efecto, al contrario, vamos a decirlo muy responsablemente, agravó la situación de los venezolanos más vulnerables, los venezolanos de a pie, porque está visto, no ha habido el cambio político por esa vía, creemos que cualquier cambio político tiene que ser por medio de la institucionalidad, del voto, del sufragio y sobre todo a través de una gran mediación. Para Diario del Pueblo, reportó Fabio Hernández.